¡Ey! 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 Julio, Oro, Chogaro Una reclamación para los destinos Por favor, los señores que están en cada destina Les recomendamos que den las instrucciones necesarias Sin malas palabras, sin palabras ofensivas Ya que podrían ser retirados de las esquinas A los peleadores se les recuerda Que no puede hablar con el referente Y tiene que escuchar lo que la esquina le manda Al igual, los juegos que vienen Pueden estar solamente en el lugar designado Si se mueven desde su lugar designado En una orden previa del juez central Pueden ser retirados de la competencia Los juegos que vienen las instrucciones La Bueneción Nuestro siguiente peleador, representando la Academia de Amigos Sociales, desde la ciudad de Quinto, Ecuador. Por favor, dos esquinas, el resto no puede estar atrás. Dos esquinas, el resto tiene que estar hacia atrás. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! de la malla. No todo en descenso y dos golpes en generales. En este evento va a dar inicio la quinta pelea de la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!